¿Han tenido problemas para adquirir ventiladores, medicamentos? Apenas en esta semana en Compranet se puede ver que el Instituto Mexicano de Seguridad Social está comprando guantes, barras quirúrgicas, medicamentos, pero no están comprando ventiladores, presidente. Sí, se tienen. ¿Pero tienen problemas para adquirirlos? Es que todos nos estamos asegurando de tener lo suficiente. ¿No compran ventiladores? Sí, de todo. Pero hay déficit de respiradores. Sí. Ah, esa va a ser la nota y reforma mañana. No, 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 lo digo con todo respeto. Pero digo, estamos, ya lo expliqué, hay una gran demanda que rebasó. Aquí lo comenté ayer porque el presidente Perú Antier habló de las compras de Estados Unidos. Estamos hablando de miles de millones de dólares, cantidades muy significativas. Entonces, por eso fue mi intervención hoy, que nosotros inclusive, como venimos actuando de tiempo atrás, tenemos. Pero no hablamos nada más por nosotros, hablamos por todos. Aprovechando de que están los jefes de Estado de las naciones económicamente más poderosas. Son las 20 economías más fuertes del mundo.